Amigos pensionados y sobre todo trabajadores al servicio del Estado, ¿les llegó el rumor de que para la pensión por jubilación se va a pedir menos edad? Nos han llegado muchas llamadas respecto a alguna información que se está circulando en cuanto a una reforma que se va a realizar supuestamente a lo que es el décimo transitorio. Recordaremos que a partir del año 2007 entró en vigor la nueva ley del Issste y en este momento empezaron a incrementar lo que son los requisitos de la edad mínima para obtener una pensión por jubilación. Es decir, a partir del 2010 empezó a incrementar la edad mínima para obtener este beneficio. ¿Esto por qué? Porque anteriormente no se necesitaba como tal una edad mínima para poderse pensionar por jubilación. Solamente se necesitaba que las mujeres tuvieran como requisito mínimo indispensable contar con 28 años de servicio y los hombres contar con 30 años de servicio. Sin embargo, a partir del año 2010 se empezó a requerir una edad mínima para otorgar la pensión por jubilación. A los hombres les pedían tener al menos 51 años de edad y a las mujeres 49 años. Como verás en la tabla que aquí presentamos, para este año 2024 y el próximo 2025 se pedirán a los hombres tener al menos 58 años de edad y a las mujeres 56. Esta edad seguirá subiendo cada dos años hasta que se concluya con una edad mínima para los hombres tener 60 años de edad y las mujeres 58. Este ha sido un tema de mucho revuelo porque sinceramente sí es un poquito difícil que hay personas que estén alcanzando esa edad. A veces ya cuentan con los años pero no con la edad y tienen que esperar cierto tiempo para poder obtener este beneficio. Entonces ha causado mucho revuelo y ahorita hay una propuesta que se hizo para poder reducir esta edad mínima. Sepan, amigos pensionados, que esto es meramente un rumor. No creemos que ocurra. Se han hecho varias propuestas que nunca ni una no ha prosperado. Entonces, por eso, amigo pensionado, pues esto creemos que es solamente un rumor y que difícilmente creemos que se pueda emplear. Pero recuerda, la edad mínima que debe de exigir el Issste es la que se encontraba en vigor en el año en que dejaste de trabajar para el gobierno y no la edad en la que realizaste tu trámite de pensión. Te pongo un ejemplo. Si causas baja en el año 2024 pero no tienes los 58 años de edad que se le pide a los hombres, te tendrás que esperar a cumplirlos y pensemos que los cumples para el año 2030. Cuando vayas a tramitar tu pensión por jubilación, ahora el Issste te pedirá tener 60 años y no 58 años de edad que exigía la ley cuando dejaste de cotizar al instituto. Pedirte una edad mayor a la que pedía la ley cuando causaste baja es incorrecto e ilegal. Si tú necesitas una asesoría respecto a si ya tienes el derecho o no de poder obtener tu pensión por parte del Issste y es una pensión por jubilación o de retiro por edad y tiempo de servicio o inclusive tienes la duda de saber si tienes derecho a tramitar una pensión de 60 en edad avanzada, pues nosotros estaremos encantadísimos de poder asesorarte y de recibir esa llamada con todas tus dudas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!